Él siempre en ese distanciamiento me contaba, fuera de aire, que él se enteraba de Diego por Claudia y por las nenas. Y esto se confirmó ayer cuando veíamos a Coppola como uno de los actores protagónicos en el momento del entierro. Fue una decisión de Claudia y el nexo que les había quedado justamente era ella. Diego se distanció, pero él nunca habló mal de Maradona en ese distanciamiento. Pero durante estos días Coppola directamente apagó el celular, no habló con nadie, tal vez lo haga dentro de algunos días. Pero nosotros vamos a poner en pantalla lo que decía en su momento, que seguramente va a ser lo que diga cuando vuelva a hablar quien fue su representante y su gran amigo Guillermo Coppola. Sí lo recordaba Coppola en los íntimos del día en 30. Mirá. Bueno, este ya te dije, 15 años, sentimiento, puro amor, 5 años de gloria, magnífico, del 85 al 90. Lo presentamos con Gareca. Exacto. Gareca y yo se lo presentamos. Ellos son los responsables. ¿En serio? O sea, vos contigo te conocés, gracias a ellos. A ellos. Nosotros estamos en la concentración jugando la eliminatoria 85, la que nos costó que le ganamos a Perú de último, ¿te acordás? Sí. Bueno, son medio... No, pero sí, con el gol de Gareca. Pero parece del fútbol inglés, ¿eh? Entonces, Diego... El fútbol inglés. Parece, mirá. Yo también quería que iba a tener que hacer en inglés. Escuchá, estábamos en la concentración y Diego nos dice, se pelea con Schuster Peele, ¿te acordás de la separación? Y nos dice, ustedes no tienen a alguien para que me represente, todo claro, le dijimos, tenemos el mejor, el mejor de todos, Guillermo Coppola. Y Guillermo, vos decís que me puedes representar, te recontra, te va a representar y te va a cuidar, todo. Y vos pensabas que... Como hizo con nosotros. ¿Pensabas que iban a tener esa relación que tuvieron después? Porque el de tanto tiempo... No, yo, sí, por supuesto que pensaba que iba a ser lo mejor. Le dijimos a Guillermo, porque Guillermo decía, ¿y qué les parece a ustedes? Nos preguntó a nosotros. A mí, al flaco Gareca. Y le dijimos, Guillermo, vos no estás preguntando de él, vos estás loco, es el mejor de todos. ¿Cómo no lo vas a representar? Sí, andá. Aunque te cueste que por ahí nos alejemos un poquito nosotros, no importa. Vos tenés que estar con ese pibe. Y así lo empujamos. Y gracias a Dios, bueno, después tuvieron tantos años ellos. Y nosotros seguíamos siempre teniendo la misma relación, no la perdimos. Mirá vos. Y se fue con Diego y dijimos... Nos olvidamos. Seguimos hablando, todo. Pero bueno, ya después confiaste todo, nos veíamos menos. Pero nosotros éramos felices de la vida porque a él le iba bien. Increíble. Uno pensaba que la amistad es esta, ¿no? Ustedes, acá, sin quererlo, está el cabezón Ruggieri porque se van a cenar juntos. Parece armado. No, y no, y es así, es natural. Y la última pregunta va a ser para el cabezón y tiene que ver con él. ¿Quién es? Guillermo Coppola. Este es un tipo que, la verdad, le faltó solamente jugar fútbol porque no vuelve loco de pibe. Bueno, nosotros lo hicimos jugando. Lo hicimos jugando. Bueno, ahí pasaba este momento, este genial momento que vivimos con el equipo del Día en 30, con Marito, con Coqui, con Juli y Fuquet, que viajamos a Buenos Aires. Después lo vamos a compartir, obviamente, pero si la querés encontrar entera, podés meterte en YouTube, ponés el Día en 30, y ahí podés justamente disfrutar esta entrevista con Guillermo Coppola. Gracias.